Muy buen día, en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa birria de chivo estilo Michoacán ahí tenemos asando ya los ingredientes, son 6 jitomates, son como 16 chiles guajillo son 3 chiles pasilla, 2 chiles anchos o mulato, son 3 chiles cascabel, una cabeza de ajo y una cebolla vamos a calentar agua y vamos a meter ahí los chiles ya cuando estén bien asaditos vamos a llevar a la licuadora, vamos a agregar alrededor de 2 cucharadas de sal vamos a agregar una cucharada de comino, también vamos a agregar una cucharada de orégano seco y vamos a agregar 2 cucharadas alrededor de vinagre de manzana y pues ahí está el resultado, este adobo no lo vamos a colar, así se va a ir ahí ya tenemos también nuestro chivo ya desmembrado vamos a cortarlo en pedazos más chicos para acomodarlo en la vaporera este, vamos a llevar a marinar nuestro chivo alrededor de, vamos a dejarlo marinando alrededor de una noche si no tienen tiempo, pues unas 2 horas cuando menos este, vamos a acomodar la carne, hasta abajo vamos a poner los pedazos más grandes mientras todo este proceso vamos a almorzarnos una deliciosa sangrita michoacana o moronga y pues ya volviendo a lo del chivo vamos a poner el recaudo o lo que va a ser parte del consomé y nomás le agregué agua más a lo que me sobró del adobo y unas hojas de laurel ya está acomodada la carne, por otro lado vamos a asar unas pencas de maguey u hojas son como unas 10 chicas, las vamos a asar y las vamos a poner hasta arriba del chivo para generar aún más vapor también vamos a ponerle o taparla con hojas de aluminio y pues encima obviamente la tapa para retener más el vapor le podemos poner arriba una cosa pesada para sellar mejor y pues esta vaporera la vamos a llevar alrededor de 4 a 5 horas en cocción a alumbre medio baja y pues ahí está el resultado, muy blandita la carne, muy sabroso y pues así lo vamos a acompañar con nuestro cilantro, cebolla, que no puede faltar, la salsa de preferencia y pues unas tortillitas recién hechas, saludos